Este es el prototipo que vamos a armar en la fase 1. Como ven ustedes tienen las ruedas, tiene la batería y tiene dos placas de acrílico aparte de los hilos. Francisco nos va a mostrar un poco, por ejemplo, puede haber vuelto a ver los soportes, a ver qué es lo que vamos a estar haciendo. Aquí están los motores DC, con su respectivo soporte mecánico para poder adosarlos a la base. Están las ruedas, está el soporte de batería, que es la segunda placa de acrílico, la batería, el pivote, que nos permite tener una base de móvil, y finalmente los hilos que nos van a unir todos los pisos. En este caso nos está uniendo la base con el soporte de batería. Entonces ahora vamos a aprender cómo armar esta primera base del robot.